Hola, ¿cómo les va? ¿Qué bicho estar de nuevo en sus hogares? Adivinen, hoy vamos a hablar de un tema que tal vez por título no les suene como muy interesante, pero ya cuando vayamos a explicar van a ver lo importante que es, porque nos va a ayudar a entender por qué a veces ganamos peso, por qué a veces perdemos peso. Es balance energético. Y bien, ¿en qué consiste un balance energético? Bueno, tal como vemos en la imagen, significa que vamos a tener un equilibrio entre lo que comemos versus lo que gastamos. O sea, que tanto lo que vamos a estar paro, por decirlo de esa manera, comemos la misma cantidad de energía que vamos a gastar. Eso nos va a ayudar a qué? A mantener un peso constante siempre, a no tener fluctuaciones de que subo y bajo, subo y bajo, porque precisamente eso es lo que debemos evitar o eso es lo que no es saludable. Ahora bien, este equilibrio, este balance energético significa que vamos a, que tanto los alimentos o las calorías que consumimos provenientes de bebidas como de comidas, tal como lo estamos viendo en la pequeña imagen, va a ser igual a las calorías que vamos a gastar. ¿Y cómo se gastan esas calorías? Tanto en las funciones del cuerpo como en la actividad física. En muchas ocasiones, cuando ya tenemos esas fluctuaciones en peso, significa que tenemos un desequilibrio energético. ¿Y qué significa eso? Que el consumo es mayor al gasto o que el gasto es mayor al consumo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, todo el sobrepeso y la obesidad a nivel mundial, que es una problemática, verdad, importante, se debe al desequilibrio energético y a también al poco gasto de esa energía que tenemos. Entonces, más o menos por ahí va el problema del sobrepeso y la obesidad en muchos de los casos. Ahora bien, el balance energético se puede dar cuando yo logro mantener mi peso porque consumo lo adecuado y gasto lo que se gasta, eso significa que tengo un balance energético normal. Pero a veces yo puedo tener un balance energético positivo o negativo. ¿Cuál es el balance energético positivo? Este significa que yo gasto más energía de la que consumo. Por lo consiguiente, tiendo a perder peso y a tener desnutrición. Cuando yo consumo más energía de la que gasto, entonces es un balance energético negativo, tiendo a acumular grasa y ahí me lleva al sobrepeso y la obesidad. Hay que tener cuidado porque en ninguno de los dos es adecuado. Ahora, bueno, ya sabemos cuándo como más, que gasto menos, que como menos, que gasto más. ¿Cómo mantengo ese equilibrio energético? Es importante, bueno, primero conocer las kilocalorías de los alimentos que se consumen. Bien, pues debemos de seleccionar los alimentos que tengan un bajo aporte calórico y que tengan muchos nutrientes, eso va a ser importante, siempre bajo el mismo concepto de alimentación saludable. ¿Qué significa? Incluir de todos los alimentos son los que en las porciones adecuadas. Y finalmente, debemos recordar que tener un balance energético adecuado no solo significa de cuántas calorías voy a consumir, sino además de cómo voy a gastar estas calorías. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden que si tienen algún tema de interés, simplemente háganmelo saber y yo con mucho gusto lo estaré desarrollando. ¡Ay, cuánto duré!